de la República Mexicana. Este panorama no es ni será la excepción para las próximas jornadas, seguimos con ese tiempo relativamente estable, no hay pronósticos significativos de lluvia, lo que es importante considerar son las temperaturas de contraste, mañanas frías, tardes cálidas, noches frescas, es al menos el panorama que hemos estado experimentando y que al menos se extiende para estos próximos días. Hoy por ejemplo nos acompaña cielo completamente soleado, 9 grados, ambiente frío, una máxima de 26 durante la tarde. Le mencionaba ese ambiente cálido, pero sí seguimos descartando el panorama de precipitación al finalizar solamente algunas nubes y 14 grados. Sábado, domingo y lunes, este fin de semana y el inicio de la siguiente, si usted tiene actividades al aire libre, compromisos sociales, puede realizarlos con toda confianza. Lo que sí hay que tomar en cuenta, sobre todo en las mañanas, que las bajas temperaturas van a continuar. No hay tregua, mínimas de 8 grados, máximas que se aproximan a los 26 grados Celsius. En Tlaxcala, condiciones de cielo, parcialmente soleado, 9 con 27, mañana sábado y este próximo domingo. No tiende a modificarse el patrón atmosférico, ya le mencionaba que puede realizar esas actividades al aire libre, pendientes en casa, lavar su carro, lavar su ropa. También en la capital del país se muestra ausente la lluvia para hoy, mañana y el domingo, con mínimas de 11 a 12 grados y máximas que se aproximan a los 26 o 27 grados Celsius. Ya por último, le recuerdo que aún seguimos en luna nueva, pero justo hoy a las 11 de la noche con 55 minutos, le vamos a dar la bienvenida a la luna de cuarto creciente. Es mi reporte meteorológico, no se vaya ni le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.